No tengo que hacer nada pa' tenerte Sin que yo te pida, estás presente Aunque siempre tiendo a alejarme Es tu amor quien viene a rescatarme Y es tu amor, el que me ama de todas maneras Y es tu amor, el que conmigo no tiene fronteras Y es tu amor, ese que nunca me deja en la espera El que me abraza y no desespera Y es tu amor Contigo cada día es diferente Te tengo aquí adentro y en mi mente Cuando las palabras no me alcanzan Solo con tu amor es suficiente Y es tu amor, el que me ama de todas maneras Y es tu amor, el que conmigo no tiene fronteras Y es tu amor, ese que nunca me deja en la espera El que me abraza y no desespera Y es tu amor Es tu amor, el que me abraza y me libera Eres el que conmigo no tiene fronteras Y es tu amor, el que conmigo no tiene fronteras Y es tu amor, el que conmigo no tiene fronteras Y es tu amor, ese que nunca me deja en la espera El que me abraza y no desespera Y es su amor Y es su amor El que me llama de todas maneras Y es su amor El que conmigo no tiene fronteras Y es su amor Es el que nunca me deja en la espera El que me abraza y no desespera Y es su amor Yeah, yeah, yeah El que me abraza y no desespera